¿Goti del año? ¿Qué dije? ¿Borracho? El goti ya tiene nombre, se llama Baldur's Gate 3 No, no, es una... Lo de este año, de verdad, eh. Cuando la gente dice que antes los videojuegos eran mejores fuman porros bastísimos. Este año es una locura locura absoluta la cantidad de juegarrales que han salido, eh porque pocos juegos han salido bien en esta plataforma es que eso es mentira. Ya me lo he leído lo he leído sin decirlo en voz alta, lo he leído y eso es mentir. Sí, a ver, algunos juegos han salido regular de rendimiento, es verdad eso sí es cierto, claro. En consola también, eh. Han salido algunos juegos bastante mal de rendimiento. También te digo seguramente la gente diga que este juego va mal a mí me va perfecto. Diréis, Alejandro, tienes una 4.090. Es cierto, pero desde mi punto de vista, los juegos de este año han ido bastante bien. El Star Wars es el Jedi... ¿Cómo se llame? La segunda parte a mí me fue regular, por ejemplo ese es uno de los que a mí me fue regulero. El Cities Skylines 2, a mí me ha ido bastante mal también, por ejemplo. También te digo, y hay una cosa que es verdad, eh es verdad que muchos juegos en PC han salido bastante mal. Es cierto, pero hay mucha gente que se cree que se va a comprar un PC de mil euros y lo va a jugar todo en ultra, 4K y no sé qué historia si es, colega, relájate que tienes una 1080 o una 2060 o algo así no tienes un PC como para mover las cosas al máximo bajo ninguna circunstancia ese es otro tema aparte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.